Le di mi amor a mano sierra A que no supo valorar Le di mi amor a mano sierra A que no supo valorar Tanto amor, tanto cariño Y ahora vago como un niño Y no paro de llorar Tanto amor, tanto cariño Y ahora vago como un niño Y no paro de llorar En vivo El 75 Yo soy la nueva cara de la bachata Ya me canso de estar queriendo A quien no se debe valorar Todo el amor, todo el esfuerzo Que uno hace para amar Hoy me doy cuenta que cuando sea Te pisotean la cabeza Durante ti te hacen sufrir Mientras te entregan al mentira Le di mi amor a mano sierra Le di mi amor a mano sierra A que no supo valorar Tanto amor, tanto cariño Y ahora vago como un niño Y no paro de llorar Le di mi amor a mano sierra A que no supo valorar A que no supo valorar Ay, le di mi amor a mano sierra A que no supo valorar Tanto amor, tanto cariño Y ahora vago como un niño Y no paro de llorar Y ahora vago como un niño Y ahora vago como un niño Romo, romo Tu bachatón Tu bachatón Tu sabes que tú tienes aquí La nueva cara de la bachata Y ya Te dije que me voy Hoy me lo cuento, ya cuando sea Te risotean la cabeza, se borran de ti Te hacen sufrir Mientras te entrega la almendera Y le di mi amor a esta diabla A quien no supo valorar Y a ti también, te di mi amor a esta maniática A quien no supo valorar Ay, tanto amor, tanto cariño Y ahora pago como un niño y no paro de llorar Tanto amor, tanto cariño Y ahora pago como un niño y no paro de llorar Un tiguerazo El setenta y cinco Esto es un tiguerazo Te dije que me voy No le di mi amor a manos Ay, que no supo valorar Ay, le di mi amor a manos llenas Ay, que no supo valorar Ay, quien me vio sufriendo Ya casi muriendo y aún se marchó Ay, que no supo valorar Ay, quien me vio rodando Por el suelo tirado Y así se marchó Ay, que no supo valorar Quien me vio rodando Por el suelo tirado Y así me dejó Hoy el tipo tiene su salero Félix Vázquez